Música Miembros de la Policía Nacional apresan a dos haitianos acusados de violar sexualmente a dos menores de edad. Los agentes policiales comprometidos con su misión de defender a la ciudadanía apresaron ayer en hechos separados a dos nacionales haitianos acusados de violar sexualmente el primero contra un niño de 9 años en el municipio de Guaymate en La Romana mientras que el segundo contra otra menor de edad. El primer apresado es el indocumentado Michel Miller de 32 años quien fue señalado por la madre de una niña de 9 años ambos también de nacionalidad haitiana cuyos nombres se omiten por razones legales de ser el agresor sexual de la menor. Asimismo, los agentes destacados en la ciudad de Cotui apresaron al nacional haitiano Rigu Pityur de 39 años quien está acusado de violar sexualmente a otra menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales. Los miembros de la institución realizaron los arrestos en base a sendas órdenes emitidas por las autoridades competentes y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En otro hecho, la Policía Nacional apresa a paperita por la comisión de múltiples robos y asaltos en el Distrito Nacional miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales capturaron en flagrante delito a uno de los más buscados asaltantes callejeros del Distrito Nacional cuando despojaba de una cartera a una señora en la Avenida México, esquina Doctor Delgado. El apresado es Erick Manuel Rivas Ruiz, alia Paperita, residente en la calle Altagracia del sector San Carlos del Distrito Nacional, quien era buscado por haber asaltado a seis mujeres y dos hombres en los sectores de Gascue, Don Bosco, La Esperilla y Las Flores. Paperita fue detenido luego de asaltar a la señora Ana Bolilla en la Avenida México, esquina Doctor Delgado, a quien despojó de la cartera conteniendo documentos personales, un teléfono celular y 10 mil pesos en efectivo. Era perseguido además por haber asaltado a la señora Lady Mercedes Tejada, Manuel Antonio Serrata Tejada, Caterin Rebeca, Ramona Ingracia Severino, Rosa Durán Gómez, Elvis Julián Suárez Estrella y a Loris Miguel Mejía Herrera. El detenido admite haber asaltado a esas personas a las que despojó de sus carteras dinero, teléfonos celulares, los cuales vendía a otras personas por distintas sumas de dinero. Para acometer los robos, Paperita utilizaba la motocicleta marca Yamaha, placa número 06-6454, con la cual se acercaba a las víctimas y luego escapaba cuando la despojaba de sus pertenencias. El detenido está siendo puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ¿Qué decir? Nosotros no tenemos el porciento de las separaciones que se producen en la Policía Nacional, pero muchos casos son por haber participado en actos indecorosos o incívicos, otros son por faltas disciplinarias, otros son por deserción y otras separaciones se producen por su propia solicitud. Nosotros no hemos calculado el porciento, como lo dicen ahí, eso tendríamos que hacerlo para saber hasta dónde alcanza. Esa es una verdad. Ya a nivel superior y a nivel de oficiales, excepcionalmente, encontramos casos de esa naturaleza. Sí, eso siempre será necesario y en eso estamos. Ustedes son testigos de que estamos trabajando en la elaboración de un reglamento disciplinario fuerte, eso es la espina dorsal del funcionamiento de una institución como la Policía Nacional. ¿Y en qué va a ser el reglamento? Ya los reglamentos, como les dije, están todos terminados a nivel de borrador. Desde ayer estamos en sección permanente trabajando ya para presentar al Consejo en lo que resta de mes. ¿Qué hay de nuevo en el caso de eso? De nuevo tenemos los oficiales, han entrevistado a algunas personas para tratar de recabar información, me dijeron más de cuatro personas ahora. Los oficiales siguen investigando por todas las áreas. Tenemos un despliegue de varios oficiales en diferentes áreas para tratar de identificar y apresar a esas. y apresar a esas. ¡Gracias!